con nosotros el senador Francisco Pautroni, que es el presidente del bloque de la Libertad de Avanzas. ¿Cómo está Francisco? ¿Qué tal, Chiche? Buen día. En el Senado tiene más o menos acomodada la cosa, ¿no? Ayer conformamos las comisiones, cuatro comisiones, que es para tratar todo lo que se va a tratar en Extraordinarias durante el mes de enero hasta el momento. Senado, resuelto. El problema está en otro boliche. No, no, bueno, es todo el proceso este que se tiene que ir ordenando. Las comisiones ya se han conformado ayer en una parte. A mí me toca presidir la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Del Senado. Del Senado, sí, sí, por supuesto. Y bueno, lo que hicimos ayer es sacar dictamen favorable de dos tratados, uno con Turquía y otro con China. Y otro convenio de promoción y protección de inversiones con Emiratos Árabes. ¿Con China también la cosa? No, no, estos son contratos marcos que venían demoradísimos. El 85% de todos estos contratos se firmaron en la década del 90, Chiche. Durante estos últimos 20 años prácticamente no ha salido nada de esto. Y que son, como dije, contratos marcos. Se firman todos con los mismos países. Y lo que hace es favorecer la inversión de empresas de diferentes países en nuestro país y viceversa. Y esta es la mayor demanda que tenemos hoy. Tenemos que generar las condiciones para que a la Argentina vengan inversiones y logremos generar trabajo genuino, logremos aumentar la producción, las ventas al exterior y así empezarán. ¿Desde cuándo sos de la libertad avanza vos? Nosotros somos 7. ¿Pero desde cuándo sos de la libertad avanza? Desde siempre. ¿Desde siempre? Y porque siempre abracé las ideas de la libertad. ¿Pero vos dónde militabas? Yo soy nuevo en la política. Me represento desde mis inicios con el sector agropecuario, de familia tercera generación de productores agropecuarios, pequeños productores agropecuarios. De provincia. Nací en la provincia de Buenos Aires, General Alvear. Y a los 25 años emprendí mi viaje al norte del país. Viví en Chaco, viví en Salta. Y hace 16 años que me erradiqué en Formosa, en el cual decidí adoptarme como provincia. Una provincia complicada elegiste para vivir. Un gran desafío, pero una hermosa provincia. Es una gran provincia. Es una hermosa provincia que tiene todo para desarrollarse y para hacer, ¿no es cierto? Ese es el desafío que tenemos por delante. Y no le pueden ganar al gobernador este, nunca, jamás. Yo creo que entramos ya en un proceso de fin de tiempos. Nada es de un día para el otro, Chiche. Nosotros fundamos un partido de cero que se llama Libertad, Trabajo y Progreso. Recorrimos toda la provincia durante dos años. Con un motorjón nos instalábamos una semana por pueblo. Competimos por la gobernación. Sacamos un 10%. Y después hicimos la alianza con Javier Milei, que nos dio el empujoncito que precisábamos para lograr la senaduría por la minoría, por la primer minoría. Pero nunca tuve una experiencia previa en la política. Siempre laburante y vine del campo al Senado. Ahora, ¿qué ventaja tiene venir del campo al Senado? ¿Entendés mejor los problemas? Y uno tiene, claro, sobre todo el hacer, cuáles son las cosas que traban, poner en marcha las cosas, ¿no? Lo que hablábamos recién. Si esto es un contrato marco entre países, ¿qué esperamos para firmar esto con todos los países que quieran traer inversiones a la Argentina? Si es un convenio que para todos iguales, señores, tráganme 50 más de esto y vamos a favorecer la inversión y la generación de empleo. Que cuanto antes generemos estas condiciones, más rápido vamos a empezar a dejar la pobreza atrás. Ahora, ¿qué va a pasar en diputados con esta ley? ¿Pasa o no pasa? Bueno, todo es este debate que se tiene que dar, pero creo que aquí hay que tomar conciencia que de nosotros depende generar estas condiciones para que la cosa arranque. ¿Cualquier empresa que quiera venir a invertir? ¿Pasa que Javier va por derecha o va por izquierda? ¿Me aprueban o sigo mandando DNU? Bueno, pero a ver... Moja la oreja. Se demoró, se tardó 80 años en armar este desastre que es el conjunto de normas que hoy nos rige. Bueno, puede estar 80 años para desarmarla. Señores, hagamos un reacomodamiento de las normas y si después tenemos que arreglar algo porque nos pasamos un poquito o algo quedó desacomodado, tocamos ese punto. Pero vos tenés que desarmar todas estas regulaciones que nos han traído al fracaso chiche que se llama 50% pobreza. Esto es lo que se ha construido con las normas que hoy nos rigen. Y esto es lo que tenemos que desarmar. Cuanto más tiempo tardamos y, señores, más tiempo vamos a tener a la gente en la pobreza. ¿Por qué en Formosa, también no la pobreza que hay, por supuesto, sigue ganando el gobernador? Porque los formoseños son un pueblo rehén. En donde el 80% de los formoseños no tiene título de propiedad. Así que el día que se le ocurre te desalojan, te quitan, te sacan... O sea, vienen en casa sin título. Todo, 80% de los formoseños. Y por ende, no avanza la inversión privada porque no hay garantías jurídicas básicas, entonces no hay empleo privado. Todo el empleo depende de la mano de ella. Municipio, provincia, nación, más los planes. De hecho, ayer hubo despidos, antes de ayer hubo despidos masivos en el área de salud porque los tienen todos en una situación de precariedad que son con contratos laborales. Y ahí salen a ser de las suyas cada vez que pasan los procesos electorales. Pero qué bárbaro, porque siguen sacando el 70, 80% de los votos. Hasta que no haya un cambio, sobre todo con el fallo de la Corte Suprema que prohíba las reelecciones indefinidas, es muy difícil que logremos llevar inversiones a Formosa y es muy difícil que cambie este sistema perverso de tener a la gente reen. Ahora, vos crees que finalmente, vamos a suponer que salga el decreto, que salga el proyecto con modificaciones. ¿Es un instrumento adecuado para el cambio en la Argentina? Pero por supuesto. Es una obra de arte maestra ese de Nebuchetche. Se lo dice un laburante y un generador de trabajo. Sí. Que eso es lo que por ahí falta mucho en el Senado y en diputados. Sí, gente que pague sueldos. Y gente que haya dado un cheque, gente que sepa lo que es pagar un 931. Entonces, por ahí uno ve que... Cuando una persona habla del 931 me merece gran respeto. Porque saber lo que es el 931 es entender lo que pasa en todas las pymes y en todas las empresas. Y bueno, pero ahí está la clave. El 931 es la horca. Sí, por eso ayer en mi intervención en el Senado dije, que el problema que tenemos aquí es un problema de productividad. Pero si nadie aprueba nada, nadie hace nada, todo el mundo sigue cobrando ahí. Y eso es lo que está mal. Nosotros tenemos baja productividad. ¿En el Senado? No, en el Senado sí. Estoy diciendo en la gente. A veces dicen, es un país de baja productividad. No, no. Las pymes que tienen baja productividad se funden. Ya no existe más. Por eso, para mantenerte arriba del ring, vos tenés que estar como un peje en un estanque con tiburones. Permanentemente mirando para todos lados. Si no, te caíste de la cancha los dos minutos. Por eso también el empresariado pyme argentino, que ha resistido todas las crisis, bueno, son los verdaderos héroes de la patria. Están preparados para todo. Están preparados para todo. Es únicamente porque le tenés un cariño y un amor al suelo que pisas y sos un apasionado de lo que haces. No se explica de otra manera esto, Chiche. ¿Vos en los campos qué haces? ¿Produciste vino o algo por el estilo? No, no. En Formosa hacemos maíz, hacemos soja, sorgo, hacemos ganadería. En primaria. Maravilloso. Pero primaria. Brasil y Paraguay con nuestro mismo clima, Chiche, no paran de crecer. Brasil es la novena economía del mundo y la Argentina tenía una pampa húmeda de ventaja frente a Brasil. ¿Perdimos todo eso, Chiche? ¿Lo perdimos o lo administramos mal? Al menos perdimos el tiempo. El potencial sigue estando, el país nos sigue esperando, pero indudablemente hemos perdido ya dos generaciones y media. Bueno, en el Senado tiene más o menos resulta la cosa, en el Diputado no tanto. ¿Vos lo conocés a Martín Menem? Sí, lo conozco. Dice que tiene el número. ¿Vos creés que tiene el número? Yo creo que dando los consensos y los debates necesarios, tiene que ganar el sentido común por primero en la Argentina. Ayer algunos senadores hablaban de la construcción de los últimos 40 años. Lo único que supieron construir en los últimos 40 años es pobreza. ¿Qué es lo único que ha tenido éxito? El resto es un fracaso absoluto. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. Vos sos un producto de eso. ¿Todo fue un fracaso en la Argentina? ¿O parte fue un fracaso? Porque cuando me dice, en los últimos 100 años, hundimos el país. Pero digo, en los últimos 100 años pasaron otras cosas además. Me parece... Hemos perdido sobre todo, Chiche, oportunidades increíbles en los últimos 20 años. Cinco premios Nobel, hemos generado cosas importantes. Sí, no, no, pero estamos hablando del desarrollo económico del país y de los niveles de pobreza innecesarios e injustos que tenemos los argentinos. Y ahí hemos perdido 20 años. Desde que empezó todo este intervencionismo feroz, que lo que fue... Bueno, los indicadores hablan por sí solos. No se genera empleo en el 2011. No se crece hace 12 años. La pobreza ha aumentado. O sea, los datos están arriba de la mesa y la prueba a la vista de todo, Chiche. ¿Vos crees que la pobreza va a ceder? Va a ceder en la medida que generemos las condiciones para que se genere trabajo genuino. Por eso necesitamos hacerlo rápido. Por eso el DNU. Por eso la ley de bases para poner en marcha todo este sistema. Está la gente que quiere invertir. Está la posibilidad de crédito en el exterior para que venga el dinero. Inversión y crédito. Donde empezaste a movilizar el dinero y cada uno empieza a mover la ficha, empezás a generar trabajo. Va a llevar tiempo eso. ¿Cómo? Va a llevar tiempo. Pero todo lleva tiempo. Pero más tiempo tardás en aprobar el DNU y la ley, más se dilata todo. Te presento a la Rumana Ingeniería Industrial que está en todo el país y hace lo que tenés que hacer. La Rumana Alquiler y Comercialización de Baños Químicos y Oficinas Móviles. Recolección, Transporte y Tratamiento de Residuos Especiales y No Especiales. Desobstrucciones de Redes Pluviales y Cloacales. Conozca nuestros servicios a través de nuestra web www.larumana.com.ar Estamos donde usted nos necesita. Hace un rato estábamos hablando del tema. Que lo hablábamos con Javier en plena campaña. Hay un tema de tiempo, ¿no? Vos estás actualizando los precios de la economía. Esto ya te lo pregunto como político, senador, por la libertad de avanza. Estás actualizando los precios de la NAPA, las tarifas. Estás, digamos, mostrando la realidad. Esta es la aposta. Ahora, el tema es que no crecen los salarios en proporción. Pero por supuesto que es un proceso. Esto va a llevar tiempo. Te lleva el tiempo un jubilado que hace con 105 lucas. Bueno, pero es lo que se ha dicho, Chiche. Aquí no hay magia posible frente a esta catástrofe y al terrorismo económico que han estado haciendo este último gobierno que tuvimos. Ahora, déjame decirte que si vos no le generás las condiciones mínimas para que se genere trabajo y para que la gente se junte con un recibo de sueldo en la mano, más el tiempo le vas a alargar. Porque si mañana un trabajador tiene la posibilidad de conseguir trabajo y tener un recibo de sueldo, en la medida que se normalice la economía del país y tengamos moneda y tengamos crédito, ese trabajador va a poder comprar una heladera con 10 cuotas. Ahora, ¿de quién depende? De los legisladores que aprobemos la ley. ¿Nos vamos a dar el gusto de dejar a todo el mundo esperando? Es injusto. Les hace una palabra clave ahí. Pero para mí son los tiempos. Si vos sacas la ley de movilidad jubilatoria, ¿de qué va a depender lo que ganan los jubilados? ¿De la decisión del presidente? Confiamos en que el presidente va a tener en cuenta eso. Es toda la normalización de la economía que tenemos que atravesar, Chiche. No hay magia posible aquí. Es el esfuerzo del conjunto de la sociedad. En el caso de los pesqueros, todos los que están ligados al sector de la pesca están indignados con las retenciones. Pero el campo hace 20 años tiene retención. O sea, ¿estás de acuerdo con la retención del campo y estás en desacuerdo con la retención de la pesca? Las retenciones están mal para todos, Chiche. Tienen que desaparecer las retenciones. Ahora bien, hoy vos no podés sacarle la retención a un sector y sacárselo a los jubilados. Entonces, necesitamos del esfuerzo del conjunto de la sociedad y en la medida que logremos el déficit cero, empezar a sacar carga impositiva y le va a empezar a rendir el salario empleado, jubilado, absolutamente a todo el mundo. ¿Cómo son los tiempos? En el año de 15 años, 45. ¿Vos de cuánto tiempo tardás? Depende de cuánto tiempo tardemos en general las condiciones para que venga la inversión, el crédito. Porque vos te veo más realista. Te veo como más realista. Ayer ya perdimos tiempo, por ejemplo. Ayer perdí el tiempo. Sí, claro. Hace 16 años se trata la boleta única. Es una pavada eso. Bueno, un pavado, pero no se aprobó. Pero ahora no se está, se va a aprobar. Volvés a reunir a todos, volvés a convocar a todos, vuelve a pasar otra vez. Entonces, la productividad del Senado, en vez de pasar de un tema al otro y avanzar, meten todo el freno. Y bueno, es lamentable. ¿Quién está en ese acuerdo con la boleta única? Todos menos los que no estaban. Y bueno, no quiero dar nombres, Chichi. Pero en la comisión no se aprobó por 4 o 5 personas, que por deporte muchas veces no te lo aprueban. Es lamentable, pero esta es la realidad que vivimos, ¿eh? Si, flaco, pero si hasta que terminó tu gobierno estabas de acuerdo con el dictamen de Turquía y China. Y ahora cambió de gobierno y no está de acuerdo. A ver, Sofi, tenés que vender cosas. Sí, Chichi. Gracias a los amigos de Tempo Sushi que tuvieron la gentileza de enviarnos estas exquisitas piezas de sushi para sortear con nuestra audiencia. Los encontrás en las redes como arroba Tempo Sushi y podés hacer tus pedidos al 11-324-2324. Gracias, Tempo Sushi. Tempo Sushi nace para llevar a cada hogar detalles deliciosos, frescos y de alta cocina. Tempo Sushi. Me permito ser feliz. Gracias a la gente de Wendy's que gentilmente nos envió dos vouchers para dos personas para sortear en este aniversario. Podés canjearlo en cualquier sucursal en Cadenas Wendy's. Gracias a los amigos de Wendy's. Y también gracias a los amigos de Vega Abundancia por enviarnos estas canastas saludables. Y Luca Nutritivo por estos postres deliciosos. Todo super natural y vegano. Búscalos en las redes sociales como arroba Vega Abundancia y Luca Nutritivo con Bécorta al final. Bueno, sigamos hablando de los tiempos. Puedo decir que se demoró porque alguien quisió poner un palo en la rueda. Es el deporte de dejar las cosas esperando, porque no tiene costo. Acá todo el mundo sigue cobrando si se aprueba o no se aprueba. Y acá es donde hay que tomar conciencia de la situación y de la emergencia y la urgencia en la que estamos metidos. Entonces, generemos las condiciones lo más pronto posible para empezar a generar trabajo, Chiche. Que es la única manera de salir adelante y sacar a la gente de la pobreza. ¿Cuál es el clima que viven los políticos en directo? Pero vos, digamos, te manejás en un mundo aislado. El Senado, los diputados, es como un mundo cerradito. Es casi un submundo. Submundo. No es una casta. Es un submundo de la casta. Bueno, pero ¿cómo es? No, bueno, yo veo que hay una desconexión con la realidad y con las necesidades. Hoy a la mañana tuve una reunión con empresarios pymes y rápidamente nos pusimos de acuerdo. Yo soy uno de ustedes, no me expliquen, no me hablen como político. Yo di un paso adelante, convencido de que hacía algo para cambiar las cosas o te tenés que terminar haciendo. Porque llega un punto en que no se puede más. ¿Cómo se cambia esto? Bueno, generando estas reformas lo más pronto posible, así generamos las condiciones para darle trabajo a los argentinos. Hay 8 millones de trabajadores en negro. ¿Quién se opone a la reforma laboral? ¿A quién protegen? O sea, vos me hablás de 6 millones y los 8 millones lo escondés bajo la alfombra. No, la Argentina no tiene más del 50% de fuerza de trabajo negra, es un desastre. Y bueno, entonces... Es una calamidad. Nadie en su sano juicio puede defender... Es una catástrofe. ...puede defender el sistema actual que nos trajo a estas consecuencias. Perdón que me meta, pero segundo fallo de la justicia... Sí, se dañó un segundo fallo. Segundo fallo de la justicia en contra de la parte laboral del DNU. Segundo fallo. ¿Qué es justicia? La justicia de la Cámara del Trabajo. Yo encuentro varias justicias. En el caso de Formosa no falla nunca. Y todavía tenemos reelección indefinida. Entonces, la justicia lenta no es justicia. Ahora, la justicia de amigos... Porque se ve que aquí hay alguien que tiene privilegio para la justicia. Yo como ciudadano presento la inconstitucionalidad de la reforma que hizo Infran, en el cual se ha hecho dueño la provincia de Formosa, nadie la trata. Se olvida la Corte Suprema de tratar esto que es vital para empezarle a cambiar la vida a los formoseños. Ahora, Moyano y sus amigos, que ya no representan a los trabajadores, presionan a la justicia y resulta que tiene un fallo en dos días. Qué increíble la justicia. En el primer instante se lo realizaron en la Cámara, fue la que finalmente levantó el fallo. Hay varias justicias. Sí. Hay varias justicias. Hay varias justicias. Qué mal mensaje, ¿no? Lo que pasa es que eso corre para todos. El día que fallen a favor de mi ley, entonces uno podría pensar... No es a favor o en contra del fallo. Es en los tiempos. Ah, sí. La justicia lenta no es justicia. Entonces, no está habiendo justicia para la provincia de Formosa, que desde mayo está esperando el fallo. Fallaron Tucumán y fallaron San Juan. ¿Y qué? ¿Y se olvidaron de Formosa? ¿Cómo puede ser que sean de tan poca memoria? ¿Vos presentaste la inconstitucionalidad de la reelección indefinida? Pero más inconstitucional que la reelección indefinida, Chiche. Entonces, mañana se declara monarca cualquier señor y ya está. Y de hecho, Formosa, el 80% de los formoseños no tiene el título de propiedad. ¿Por qué este señor que está desde hace 28 años de gobernador no se lo firma? Es un feudo porque de él depende la firma de la propiedad del territorio de las personas. Es un feudo literalmente. Cuando el señor feudal era dueño de todo. Espera un cachito. Sophie, me vendré, por favor. Gracias a la confitería Leble de Puerto Madero por enviarnos estos vouchers para sortear con nuestros televidentes. Los encontrás en Juana Manso, 1750 Buenos Aires. Laima es una empresa argentina de cosmética vegana y natural, apto para celíacos y polergénicos. Los encontrás en farmacias perfumerías de todo el país y en Instagram como arroba Laima Vegano o en WhatsApp al 60153875. ¿Quieres brillar de manera natural? En Laima nuestra promesa es clara. Creamos cosméticos veganos aptos para celíacos y polergénicos y libres de cruel de animal. Desarrollamos productos premium formulados con ingredientes naturales y orgánicos. Encuéntrenos en farmacias dietéticas y perfumería. Más detalles en arroba Laima Vegano. Gracias a la gente de KFC que se sumó a nuestro festejo y gentilmente nos regaló dos vouchers para dos personas para almorzar y canjearlo en cualquier sucursal de la cadena. Gracias KFC. Los amigos de Costa Bus te invitan a conocer el servicio diario a distintos puntos de la costa. La promo y inauguración tenés un 20% off. Seguinos en arroba costabus.ar Que viajar sea un placer. No sé, yo tenía música, no sé yo nada de lo que dije. Que me gusta Paltroni porque es peleador. Ay, Chiche. Porque recoge el guante. Si no, varios de los senadores son mucho más formales que los diputados. Él es exótico. Pero le quería preguntar, Chiche, le puedo preguntar a Paltroni algo que me parece interesante. Depende de Paltroni. No sé si te quiero decirme. No, no sé, no, pero tenemos buena onda. Le quiero preguntar algo que tiene que ver con algo legislativo que se va a venir. Puede ser, a ver, decime esto si puede ser o no. Puede ser que como metieron el DNU adentro, la ley de bases, en caso de que se rechace el DNU, igual se empiece a desarmar el DNU y se discuta en el recinto como una ley. Lo que tiene el DNU es la velocidad de generar rápidamente estos cambios que recién hablamos. Cuanto antes nosotros damos las garantías jurídicas como nación de que esto empiece a funcionar, más rápido vamos a empezar a sacar a la gente de la pobreza. Eso lo tengo claro, pero lo que te digo es, digamos, el plan B sería ese. Bueno, pero el plan B es hacerle esperar más tiempo a la gente. Entonces la gente está haciendo un esfuerzo tremendo con todo el reacomodamiento de precios que estamos teniendo hoy. Todas las familias están sufriendo este embate de acomodamiento de precios. Si de nosotros depende generar las condiciones para que se genere empleo, para que se empiece a generar crédito, para que se termine el cepo y la brecha, cuanto antes lo haga, mejor para todos. Eso lo entiendo, pero poner el caso hipotético que... Bueno, pero cuando vos vas a tratar la ley artículo por artículo, nunca va a ser rápido. No, no, es un trimestre por lo menos, de mínima. Pero lo que te digo es, en caso, porque muchos te decían, no hay plan B. Viste, vos decías, bueno, no hay plan B, el plan A claramente es el DNU. El plan B ya lo tenés vigente. El plan B, los niveles de pobreza que tenés hoy, es la brecha que tenemos que dejar. El plan B es lo que traés. ¿Qué es lo que nos trajo a esta catástrofe? Este terrorismo económico que han hecho durante todos estos meses atrás, de tirar guita inconmesurablemente y de generarnos la inflación que nos han generado. ¿Usted está de acuerdo en votar de otorgarles poderes absolutos al presidente durante prácticamente los 4 años de mandato? O sea, que pueda legislar y que pueda ser de presidente. No sé qué me decís o a qué te referís con poderes absolutos. La ley está yendo al poder legislativo, por lo tanto, no hay poder. Bueno, pero uno de los puntos es otorgarle el poder de legislar, de hacer leyes en muchísimos aspectos. Durante dos años, prorrogable otros dos. ¿Eso está de acuerdo? Bueno, para eso está la herramienta de los DNU, que es constitucional y todos los presidentes han echado mano a esa herramienta. No ves nada, digamos... Vos ves que hay acuerdo dentro de la Fuerza de la Libertad Avanza, pero que también hay otros sectores que podrían aprobarlo, digamos. Que, por decirlo claramente, en el Senado, la Comisión puede aprobarla... Puede no rechazar el DNU y también en diputados. Porque, como decía Chiché recién, Menem dice que tiene el número de diputados que puede aprobar. ¿Vos cómo le ves la situación? El poroteo, digamos. Es que hay que trabajar. Yo soy muy nuevo. Recién me estoy conociendo con los otros senadores. Decir algo al respecto, en ese sentido, sería apresurado de mi parte. Sí, sí. ¿Todos los decretos son necesarios y urgentes? Sí, totalmente. Todos. La modificación, por ejemplo... Pregunto, la modificación, por ejemplo, de los medicamentos y de recetar genéricos. ¿Es necesario y urgente? Lo que vas a hacer con eso es abaratarle los medicamentos a la gente en una condición de crisis económica absoluta. Desregular el sistema es bajarle el costo a los medicamentos. Es ni más ni menos que eso. ¿Pero qué garantiza que va a hacer? Mirá si no es urgente que de eso depende la salud de los argentinos. ¿Y la pesca, por ejemplo? Y los recursos económicos. Lo que está mal es ponerle a un sector y no ponerle nada al otro. Acá tiene que ser un esfuerzo compartido de todos los sectores. Cuando logremos el déficit cero y podamos paulatinamente ir bajando esos niveles de retenciones hasta que desaparezcan. La retención es tan mal para todos, no para la pesca. Para el campo también, porque acá todo el mundo es anticampo. El campo hace 20 años que soporta todas las retenciones a vida y por haber. Entonces, yo no escuché a los pesqueros proteger durante 20 años por la retención al campo. Entonces, un día vinieron a buscar a los pelados. Como yo todavía más o menos tengo pelo, un día vinieron a buscar a los gordos. Como yo todavía no estoy tan gordo, hasta que un día me vinieron a buscar a mí. Bueno, señores, dejemos de jugar al individualismo. Somos todos parte de un país, estamos en una grave crisis. Hagamos un esfuerzo al conjunto de la sociedad para salir lo más pronto posible. De eso se trata. ¿Y qué parte no entienden los que votan distinto o los que hacen las cosas al revés de lo que ustedes quieren? Sobre todo, creo, los tiempos. Yo ayer lo dije... ¿Cuál es el beneficio de esas personas? Y yo creo que es un mundo paralelo en el que no hay tiempo. Se aprobar o no aprobar las cosas no les cambia la vida en lo personal y creo que eso es lo más grave, porque no están siendo empáticos con sus representados. Ahora, pero Francisco, hablás de tiempo de tolerar. Digo, con estas medidas, ¿cuánto tiempo puede tolerar o sostener un jubilado, una persona que tiene un trabajo y que con ese trabajo es pobre? Digo, cada vez va a ser más pobre con estas medidas. No hay magia posible. La magia, ya la polvo la quisieron inventar el gobierno anterior. Y fíjate cómo no fue. Y perdimos los 20 mejores años del ciclo económico de la historia de la Argentina. Entonces, hoy decirle a la gente que esto es fácil, que esto va a ser rápido, es mentir. Y aquí en campaña se ha dicho siempre, la verdad, es fácil, no, es difícil. Ahora, te doy un ejemplo. Ayer se aprobó la promoción y la protección, el convenio con Emiratos Árabes Unidos. Mañana viene una empresa de Arabia y te contrata 100, 200, 300 empleados, y a esas 300 personas ya le cambió la vida. ¿Y de qué dependía? De ese dictamen que se sacó en dos minutos en el Senado. Así le vamos a cambiar la vida a la gente. ¿Es fácil? No. ¿Es rápido? No. Pero es el único camino posible para que la Argentina entre en un proceso de desarrollo y crecimiento económico y nunca más volvamos a atravesar otra crisis. Porque si agarrá a tu abuelo, agarrá a tu viejo, y a nosotros mismos ya cuántas pasamos. O sea, pero la gente va a tener que hacer un esfuerzo. Pero por supuesto. ¿Y el ajuste en la política por qué no llegó? Yo creo que va llegando y como todo se va acomodando. En el caso Formosa, por ejemplo, hay todo un ordenamiento de la Administración Pública Nacional que se va abordando de a poco, porque tampoco puede hacer un mamarracho. Senador, ¿qué le contesta a la gente de tractores, según ustedes, que dicen que es curar la pobreza con más pobreza? ¿Cómo? ¿Qué le contesta a la gente que dice que la propuesta de ustedes es curar la pobreza con más pobreza? No, no, desconozco esa declaración. Algunos de los que votaron en contra, de los que no votaron, opinan justamente que uno de los impedimentos más grandes o por los cuales se oponen hoy o siguen pensando lo contrario es que para curar la pobreza, todo esto que está sucediendo, que es el aumento de los valores de las cosas, el no tener precios, eso genera más pobreza. No hay magia posible. Tenemos meses por delante duros, los tenemos que atravesar, pero no hay magia aquí. Pregunto, ¿cuántos meses? No, no, yo no soy adivino. Y más o menos, porque el otro día Caballo dijo en abril 8%. Y fíjate vos, si vos mañana probás el DNU, automáticamente las empresas empiezan a sentir confianza y empiezan a invertir y empiezan a generar trabajo y traen dinero y toman crédito del exterior, porque acá no existe todavía crédito porque no tenemos moneda. Entonces, es un proceso. ¿Vos decís que el proceso, Francisco, va a ser rápido? No, nada es rápido. Nada es rápido. Y menos cuando reuní el Senado y se dan el gusto de, por ejemplo, como ayer, no aprobar boleta única cuando hace 16 años que se habla. Entonces, ¿qué seguís haciendo? ¿Seguís perdiendo el tiempo? Bueno, hay que hablar con esos legisladores, la gente de cada provincia. Che, empujá para que las cosas salgan, no para meter el freno y la traba. Porque reunirse es tiempo, es demora, y eso perjudica a todos. ¿Y qué pasa con la parte de seguridad jurídica, que es lo que reclaman muchos de los inversores? Claro, Pautroni no tiene estilo de senador convencional. No, pero por eso le pregunto, porque tiene la amabilidad de poder contestar así abiertamente. Mirá, Formosa, ¿qué necesitamos en Formosa para generar trabajo? La Constitución de Formosa dice hoy que si viene Juan Pedro y se te quiere quedar 40 años gobernador, puede. Entonces, ¿qué seguridad jurídica? ¿Qué loco se anima a invertir en Formosa cuando la Constitución dice, mirá, puede venir otro señor que es peor que Infran? O cambia la Constitución o no vas a empezar a generar esas condiciones. Después los títulos de propiedad. ¿Por qué en Formosa no avanzó el sector agropecuario como avanzó en Chaco, en Santiago, en Salta? Porque en la mitad de los campos no hay títulos de propiedad. Entonces, ¿y quién va a invertir cuando te ofrecen un auto sin papeles? ¿Qué son, tierras fiscales? Claro. Entonces, te ofrecen un auto sin papeles. No compro. ¿Y hay que pagar algún canon para poder trabajar esas tierras? ¿Cómo? ¿Hay que pagar algún canon para poder trabajar esas tierras? Tienes que invertir una millonada en el aire. Entonces vos vas a salir en el auto sin papeles, lo pagaste carísimo, y en el primer control te lo...